La Junta de Acción Comunal del Barrio Alto de Rosario ha hecho llegar una queja frente a la solicitud de los arreglos semafóricos del sector de obras públicas. La líder comunal manifiesta que son tres semáforos que se encuentran dañados por las manifestaciones presentadas en semanas anteriores. En el momento que se presentó la cuestión del paro el mes pasado, la verdad que no tenemos realmente a quien vamos a acusar, pero la cuestión fue que en la noche se volvió un desorden total en esa esquina de obras públicas, en el cual los semáforos, todos los semáforos de obras públicas, los que vienen del Llanito, los que vienen de Postobón, los de La Esperanza, todos los semáforos están destruidos. Asimismo, asegura que es un peligro por los vehículos de carga pesada que transitan por esta vía a alta velocidad. La carga pesada en ningún momento disminuye la velocidad, eso pasa, mejor dicho, esas mulas a todas, motos, mejor dicho, el caos ahí, el peligro es total a cada momento y más para los peatonales. De todas maneras, pues como líder y presidente de acá, pues el daño ha sido muy, muy grande. Se le agradece totalmente y se le agradece porque el peligro que va a haber, que va a haber una desgracia ahí en obras públicas porque el tráfico pesado es realmente pesado. La queja ha sido interpuesta desde el momento que fueron dañados. Los habitantes esperan que las autoridades de tránsito puedan hacer el control en horas picos y el arreglo de estos semáforos. Gracias. Gracias. Gracias.